bienvenidos a barman in red un saludo a todos y espero que estéis muy bien y a todas por supuesto nos vamos a hacer la receta del que re que que ha mandado paco ramos de este méxico venga vamos a por ella que vamos a necesitar un tarro una jarra como llamé vosotros le vamos a echar seis hojitas de menta seis hojas de menta por ahí esto fuera con vuestro permiso vamos a añadir unos hielos y me ha dicho unos hielitos ahí para que se nos quede abajo en este que le vaya echando unas cerezas yo voy a usar estas que tengo congeladas bueno ahora se van a descongelar descongelar pero vamos cuatro cerecitas pues mirar cuatro cerezas por ahí vale no voy a echar más hielo cuatro cerezas me ha dicho que le eche el jugo de una lima por aquí una limita mirar vale esta es un tamaño normalito o de la que tengáis el jugo de una lima es la limita rica 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 por ahí que bien huele la lima es espectacular como huele es espectacular jugo de una lima que más cositas un tequila reposado uy reposado he puesto el blanco ahí me equivoca pero no os preocupéis que por aquí tengo reposado quitamos el blanco y le echamos el reposado hombre yo creo que si le estáis si le estáis blanco tampoco pasa nada pero a mí me ha dicho paco que le eche reposado y yo le eche tequila reposado dos onzas de tequila reposado 60 mililitros dos onzitas tequilita reposado por ahí esto a lavar pellizquito de sal vale un pellizquito de sal por ahí pellizquito de chile en polvo por ahí también un pellizquito de chile en polvo un poquito vale bueno eso es un buen que le guste echarle más le eche más pimienta negra molida un pellizquito pellizquito de pimienta negra molida me voy a limpiar los dedos vale y ahora cogeis una cerveza rubia para que os guste a vosotros estoy limpiando esto es como si me limpio las manos es como si hubiera manchado también por lo digo por lo de la canción de un barman de un reto limpio es el barman más limpio de internet a ver venga que si no me lío aquí con el con esto mezclamos con cucharas que es un poquito cervecita bien fría el tarro también frío es lo que pasa que yo lo utilizo así para para que veáis mejor para que veamos el colorido que da y todo eso una cervecita bien fría la que a vosotros os guste si usáis un tarro más grande pues bueno pues echáis más cerveza y más hielo y ya está justo le voy a poner lo voy a decorar con unas cerecitas que tengo aquí a ver si las enganchó aquí bien a ver si quedan bonitas con unas cerecitas ahí vale va si nos queda cookie no pues ahí tenéis mira qué sencillito qué rápido de hacer el que re que que ha mandado paco ramos desde méxico gracias por la receta si queréis mandarme las recetas ya sabéis me las dejáis en los comentarios que ya contesto a casi todos los comentarios prácticamente no a todos suscribiros libros barman in red y no me voy a enrollar más y me voy a ir a hacer otro ahora nos vamos con la receta michelada el viejo que ha mandado roberto quiroz de este méxico vamos a por ella venga vamos a echar un poquito de chamoy a ver que lo habrá hace mucho yo que no uso hoy va se me cae un poquito de chamoy por ahí vamos a hacer una pasta permiso voy a ir quitando cosas de aquí porque si no tengo un poquito de chamoy y un poquito de chile en polvo vale y vamos a hacer una pastita con el chamoy y el chile a ver yo creo que con eso me llega si no hago más pero yo creo que con esto ya me va a llegar a ver ahí papá 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 mezcláis ahí con la cucharita un poco y hacemos aquí una pastita así parezco un pastelero el pastelero el pastelero y esto es un poquito voy a tener que hacer más esto es muy poquito hombre esto no es nada vamos a armar y recijo mío es ahí darle un poco de alegría a esto hombre ahí venga un poquito más de alegría hombre un poquito más de alegría de vidilla un poquito de vidilla venga y chile en polvo venga fuera alegría hombre esta esta pastita la hacemos para ribetear el la jarrita vale ahí lo que desparrame ahí que caiga y y que le dé vidilla hay que darle vidilla a las cosas ahí 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 a ver cómo huele ojo que bien huele qué rico el toquecillo así como medio dulce del chamoy este sí qué bueno chamoy este de la esto está de la marca tajín qué rico ahí venga la echamos en un plato vamos a ver para tomarlo bien por ahí que con esto nos llega para ribetear bueno si hacéis varios de estos bueno no está lo que decir con hacerlo hacéis varios y luego ya les metéis ahí ribeteadito y nos queda cómo no va a quedar cómo no va a quedar espectacular jarrita venga por ahí mirar pringamos esto no daría para pringar unas cuantas lo voy a pringar bastante me apetece ahí meterle caña venga por ahí taca 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 guau quiero ver a ver si me chorrea un poquito no esto agarra bien en la pastita esta no esta agarra bien que jodida ahí está ya tenéis con chamoy y chile en polvo vale hacemos la pastita y ribeteamos de acuerdo venga pues ya lo dejamos aquí no dónde vas dónde vas torero macho a ver céntrate lo dejamos aquí que vamos a echar unos hielos le voy a echar un hielo y vamos a empezar a darle caña a ver que no quiero manchar pum ahí ahora en caída libre el hielo vamos a empezar que esto lleva bastantes cosillas que no me quiero dejar ninguna de las que me ha dicho roberto me ha dicho jugo de limón venga pues vamos a poner juguito de limón que nos lleva once y media de jugo de limón que son 45 mililitros un juguito de limón 30 y 15 watts 45 juguito de limón por ahí que más cositas nos lleva yo creo que esto ya no lo tengo que usar ahora fuera nos lleva pizca de sal venga una pizquita de sal pellizquito pum ahí un pellizquito fuera esto lo quitamos luego nos lleva a golpe de salsa inglesa la perrins vale la salsita inglesa esto le da un toque muy rico un golpe de salsa inglesa ahí luego golpe de clamato también un clamato ahí un golpecito de clamato paz ahí no le echamos un golpecito más ahí no me echamos nada tampoco quiero luego nos lleva un puñado de pepino vale en juliana lo cortáis un poquito yo he cortado esta cantidad como es un puñadito pues bueno corta esta cantidad vale no es mucho tampoco quiero llenarlo ahí de ahí un puñadito de pepino y un puñadito de jicana he tenido que mirar digo joder que es esto no lo voy a encontrar y es nabo o sea que aquí lo llamamos nabo de jicana lo he pelado ahí un poquito y también un puñadito vale de jicana yo creo que es lo mismo aquí es que lo he mirado y es lo mismo que nabo lo pasa que aquí lo llamamos nabo ya sabéis que a veces en un sitio se llama de una forma y en otros de otra luego le vamos a echar una rodaja de de naranja le vamos a meter otro hielito ahí caída libre abrís una que me ha dicho una cerveza corona sí me había dicho corona a ver dónde tengo el abridor aquí venga bien fresquita y rellenamos no, esperad perdón vamos a mezclarlo antes un poquito vale vamos a mezclarlo antes de echarle la hay antes de echarle la cerveza mejor mezclar un poquito aquí ahí 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 vale ahora sí venga barman y res a por ello echamos la cervecita y bueno pues ya veis ya vais rellenando vosotros a gusto de cada uno esto no lo decoró ni nada porque ya tiene bastante decoración vale pues nada pues ahí lo tenéis michelada el viejo que ha mandado roberto quiroz desde méxico espero que os gusten estas bebidas con cerveza que hemos hecho muchas gracias por las recetas a todos los que me habéis mandado estas y las que me mandáis vale yo la voy haciendo todas poco a poco pero voy voy con ello eh voy ahí luchando para hacerlas para hacerlas y que es lo más importante lo más importante que va a ser lo más importante a ver que va a ser lo más importante ser felices tchau Tchau Tchau